Música Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Un vídeo en el cual os voy a enseñar como volar por los santos, no por la ciudad de los santos Pero ayer ya enseñé como volar de otra manera, no, pero atentos a esta manera Porque os voy a enseñar a como subir y a como bajar, vale Esto es bastante práctico, no, porque ya sabéis que, bueno, pues simplemente el hecho de poder subir y bajar Pues nos da como cierta movilidad, no, en el aire Así que no os lo perdáis porque lo veo bastante interesante Ya sabéis que, bueno, pues os voy a enseñar tres zonas que, bueno, pues me lo ha dicho Iván Forever Así que nada, vamos a empezar con ellas La primera zona está en la playa, vale, está, bueno, las dos zonas van a estar en la playa Pero quiero explicaros algo sobre estas zonas, vale Aquí estáis viendo en el mapa que estas zonas, pues, son las que tenemos que venir, vale Tenemos que venir aquí a este sitio y hacer el mismo proceso que hacíamos ayer Coger un arma, apoyarnos sobre la pared o cubrirnos, ¿no? Y meternos hasta que nos llegue el agua por los hombros, ¿de acuerdo? Así que nada, coger, apuntar, disparar Y una vez que hagáis eso, pues, os metéis por aquí, por esta zona Y ya podéis caminar por el agua y todo eso Bien, ahora os vamos a enseñar cómo andar por el aire, ¿vale? Porque esto es andar por el agua, ¿de acuerdo? Y mirad, tenéis que coger estas, bueno, estas escaleras, ¿vale? Que si las subís, pues, vos vais para atrás Y ahora mismo, si os vais hacia el mar, subís Y si os vais en dirección de la ciudad, bajáis, ¿vale? Así que nada, pues ya estoy viendo que, bueno, pues, la verdad es que lo veo un poco Este sitio como un poco fail, ¿no? Porque tú lo que quieres es matar en la ciudad Así que nada, os voy a enseñar, eh... Os voy a enseñar también la zona, ¿no? Para hacerlo, para ir a la ciudad subiendo Y, bueno, para que vayáis más rectos a la ciudad, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues ya estoy viendo Aquella zona de detrás mío es la que tenemos que utilizar para eso Eh, vamos a ver la segunda zona Que es para ir a la ciudad, ¿vale? Está justamente en el lado opuesto, ¿vale? En el lado opuesto de donde lo hemos hecho antes Está justamente aquí Y hacemos lo mismo Nos pegamos a la pared Y hacemos el mismo proceso de apuntar y disparar Cuando nos llegue el agua por los hombros Como ya estoy viendo aquí Apuntamos, disparamos Y, bueno, pues ya estoy viendo Nos cogemos, andamos un poquito por aquí Y comprobamos que ya podemos andar por el agua Y ahora cogemos esta escalera, ¿vale? Esta escalera que tenemos aquí O si queremos, podemos venirnos desde aquella zona A esta escalera, ¿de acuerdo? Eh, ya estoy viendo Cogemos, le damos para atrás Y como ya estoy viendo Aquí, si andamos para la ciudad Vamos subiendo Eh, la verdad es que Es una putada, ¿no? Tener que ir andando a la ciudad Porque, bueno, si nuestros amigos Queremos trolearlo o algo de eso Pues tenemos que ir a tomar por culo Y nosotros, pues no Podemos coger un coche Lógicamente para ir más rápido Por aquí andando por el aire O sea, tendrían que venir nuestros amigos Aquí para que los podamos trolear Y eso, ¿vale? Así que nada Os voy a enseñar otra zona, ¿vale? Para que, para que Bueno, pues está más próxima A lo que viene siendo Eh, la base militar Y todo esto, ¿vale? Eh, ya estoy viendo aquí en el En el vídeo Que, bueno, pues Es coger y hacer el mismo proceso Exactamente lo mismo Nos cogemos, nos ponemos aquí Apuntamos, disparamos Cuando el agua nos llegue por los hombros Y ya está El proceso está terminado Está hecho Y, pues nada Pues simplemente Aquí lo único que podéis hacer Es subir la montaña Y conforme vayáis subiendo la montaña Os vais para atrás Y, y no vais a bajar No vais a bajar la montaña Cuanto más alto subáis Pues más alto os quedáis Pero, ya no vais a poder bajar A no ser que os suicidéis, ¿vale? Así que nada Pues ya estoy viendo que Bueno, pues estamos subiendo aquí la montaña Y, bueno, pues nos vamos Cada vez más para arriba Más para arriba Más para arriba Y hasta que, bueno, pues Eh, hasta que la altura Que vosotros queráis, ¿vale? Eh, por ejemplo Si queremos subir Eh, un poquito más alto del puente Pues entonces necesitamos Subir una montaña Que esté más alta que el puente Y eso Pues nada Pues espero que os haya gustado Tanto como a mí Este, este nuevo truco De cómo volar Entre comillas, ¿no? Y bueno, pues Espero que le deis like Favoritos Suscribíos si no estáis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis comentar Abajo en los comentarios Que es gratis Y nada Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!